El lado de cuando? A ver, los dos, 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 los dos. No, para yo, para que fue la pilota. ¿Qué tienda? En Mallorca, creo. Papa, ¿sabes qué? En Mallorca, yo. No debo de Mallorca. Mallorca, es una isola, Mallorca. Ah, sí, pues, un niño que se ha hecho súper mega viral. ¿sabes cómo era?